No solamente las calles, la plaza de los frisos también, esa debe estar iniciando. Y tenemos un tema, tenemos que iniciarlas ya, porque traer árboles de 35 años de edad, que pesan 30 toneladas cada árbol, es un tema de transporte verdaderamente complicado. Imagínense un árbol de 30 pulgadas de tronco por 25 metros de altura, pues con una copa de ese tamaño, y que pesa 30 toneladas, transportarlo y venir y plantarlo en la plaza. Si no plantamos los árboles de ese tamaño ya, ustedes vean como ya están brotando los árboles, están despertando, nos pone en un gran riesgo, que es bien importante que revisen los de la plaza. La plaza de los frisos ronda entre los 65 y 70 millones de pesos. Las calles, la Aldama, Juárez y Niños Héroes, más o menos entre las 3 como 70... ¿Cuánto? 45. 45 millones de pesos. Y la Bolívar, que es el paseo escultórico, alrededor de 15 millones de pesos.